Buenas tardes a todos, muchas gracias por acercarse hasta aquí para conocer y para presentar una nueva edición de lo que es el Festival Internacional de Folclore de Raya Ingenio en esta sub-18 edición y además aprovechando también la 14 edición del desfile de Moda Calabria. Quisiera presentarles antes que nada a los que me acompañan en la mesa, a mi izquierda tengo a María Méndez Castro que es la gerente de Promotur de Gran Canaria, que de aquí le agradezco que esté presente. Quiero disculpar al gerente del Patronato de Turismo del Perú de Gran Canaria porque por mi disposición ha tenido que volver atrás y ha pedido que le disculpe. A mi derecha tengo al concejal de Cultura de la Universidad de Ingenio, más a la derecha a Candela que es la presidenta de la asociación declaradora del municipio de Ingenio, don David Castellano, terminando esta mesa por la derecha, que es el director del Festival Folclore y Promotor de esta iniciativa a través de Coro de Ingenio y a mí, pues, nuestro flamante siempre presentador en la cultura de la Universidad de Folclore que este año volverá a estar presente, pues ya no considera que se está, porque no digamos. Que notamos de Ingenio, un festival que para nosotros es importante y más aún en este momento en el que todo se debate y todo está, pues en algunos casos, desapareciendo y la cultura está siendo una de las grandes perjudicadas en este sentido y desde Ingenio tenemos la firme convicción de que tenemos que seguir apostando, apoyando y difundiendo nuestro Festival de Folclore porque no solo ya no es un producto de Ingenio sino un producto que entiendo que es de todos los canarios. Es el único festival que queda en pie, es el único festival internacional que queda en pie y es el único festival desde sus más inicios que se ha mantenido año tras año y hemos llegado hasta esta 18 edición, cumpliendo con ello la mayoría de edad. Quiero aprovechar que también está aquí el representante de Rubén Ocalaria, de María porque esperamos, esperamos que dentro de poco el festival, esperemos que en este año sea declarado por fin, después de muchos años de gestiones, desde el año 2007 y si no, ahora me corrí el director, como fiesta de interés turístico para toda Canaria algo muy importante y creo que se han cosechado éxitos más que suficientes para tener esa declaración. Es difícil en estos momentos poder creer que no debamos apostar por este tipo de iniciativas. Seguramente hay muchos municipios que han tenido que tirar la toalla por la realidad que vimos pero en Ingenio estamos empeñados y a veces, si no se puede hacer algo con un duro pues se hace con cuatro recetas, pero al final lo que impera es que el espíritu del festival siempre esté presente en nuestro municipio. Es un evento ya que espera la ciudadanía de Ingenio, que espera Gran Canaria y que espera muchas personas, que son miles las que han pasado por este festival no solo como participantes, sino también como visitantes los que esperan la llegada de esta época, las dos últimas semanas del mes de julio que es la cita obligada por el folclore, la cultura, nuestras tradiciones porque el festival empezó como un evento concreto pero ya son muchas cosas, desde el aula de etnografía que recientemente nos firmó un convenio con la Universidad de La Palma de Gran Canaria pasando por la jornada gastronómica, exposiciones, encuentros culturales, deportivos excursiones por toda la isla de Gran Canaria y extensiones de festival en algún otro municipio de la isla de Gran Canaria. Por tanto, Ingenio nos sentimos muy orgullosos de poder seguir manteniendo esta bandera muy alto porque entendemos que no solo se considera el nombre de Ingenio sino también el nombre de Gran Canaria y me atrevo a decir que ya el festival debemos entenderlo y lo entendemos así de Ingenio como un producto atractivo, turístico porque hay muchas personas que no solo vienen al sol y playa sino que también viven de la cultura, chupan de la cultura semanan, vivencian la cultura y la disfrutan y ejemplos tenemos en el municipio de Ingenio y yo solo les pido que en estas dos semanas vengan a Ingenio y comprueben como el volumen demográfico aumenta considerablemente y la actividad comercial también dado este festival de primera importancia para toda nuestra gente. Yo sin más quiero dar la palabra ahora al director de festival, don David Castellano. Bueno, para todos los días, muchas gracias. Vamos a intentar servirle para que tratar de estar presente con una mayor celebridad antes que nada en el nombre de la organización de Colegio de Ingenio y de ese grupo humano que conforma a la gran familia del festival agradecerle a ustedes no solo su presencia sino que somos conscientes de la gran labor educativa que ustedes realizan este encuentro durante todos los años. Muchas veces pensamos que cuando los problemas afectan a los más pequeños pues también, no es menos que un sueño que consideramos que con el paso del tiempo se van extinguiendo se van desapareciendo principalmente con la mayoría de edad la verdad que nosotros, la mayoría de edad nos ha tocado ha sido harta, difícil, compleja de combatir pero consideramos que no va a ser vital para el futuro desarrollo de los niños porque consideramos también que la situación se debe más bien a un déficit dinerario, crematístico y aquí se me importa un poco la pasión geográfica cuando pienso que lo que sería grave para el futuro de nuestras sociedades si fuera un déficit de valor, de identidad es falta de fe en el proyecto por parte de las personas y entidades que aportan con nosotros por lo tanto nosotros vamos a seguir celebrando el nacimiento de este encuentro con mayores o menores posibilidades pero siempre atendiendo un mínimo de calidad porque entre otras cuestiones su origen no se debe a una explosión de rúbilo incontrolado sino que ha sido fruto de un esfuerzo de nodar, de investigación, de rescate siempre enmarcado por una serie de objetivos que han vertebrado todos y cada una de las actuaciones que llevamos a cabo, como es el preservar el patrimonio intangible de los pueblos el fortalecer las artes tradicionales el favorecer los intercambios culturales principalmente con las clases sociales más desfavorecidas atendiendo siempre a la libertad y a la creatividad artística y por lo tanto consideramos que el hecho merece la pena y vamos a seguir adelante con ello durante este cúmulo de esfuerzos, trabajos, valores el ingenio se convierte en una explosión cultural en un PPT que está enmarcado por dos grandes espacios por un lado están las jornadas geográficas coordinadas y organizadas por la Universidad de Gran Canaria dirigida por el Comandante Pérez Pérez y por primera vez ha sido designada campus de verano de esta zona universitaria por lo tanto los estudiantes que ya asisten pueden obtener el certificado para obtener el crédito de la configuración están argumentadas o portadas por un gran número de actividades pero también con una relación de personas importante de nuestra sociedad y de nuestra cultura como son las muestras demográficas de su habitación por parte del coordinador Francisco López una vez más el rector va a estar presente en esta jornada con su ponencia que esta vez la ha denominado la envidia para los jóvenes desde la óptica, desde el primer de la universidad la trilogía que trata sobre los jóvenes de folclores en su segunda edición va a estar acá con una vez más Efidio Alonso, presidente de los Andes, Víctor Batista director de los Mociones, Pedro Quimón, el nógrafo para clausurar una de las principales tradiciones más ancestrales de nuestra comunidad canaria como es la bajada de la Virgen de los Reyes que estará acá por el significativo e importante bailarín como es Manolo Padrón por lo tanto a continuación también tenemos convidios interculturales, tenemos talleres el ciclo de cine, el concurso de fotografía digital un largo escenario y el otro espacio más distendido, más relajado, pero no menos importante son los actos de escenario que estarán a cargo de los grupos que ustedes podrán ver en el programa y que son grupos, me gusta recalcar esto, que no son profesionales y esto lo recalco porque muchas veces hay situaciones que se nos escapan de nuestro margen de maniobrabilidad de nuestro poder de decisión como a la hora de embarcar pues que se encuentre con la negación del pisado por último esto obviamente es un reto que tenemos asumido que lo hacemos nuestro, que lo entendemos, que lo respetamos como así también lo hace la mayor parte del público que conoce de esos medios de iglesia y de filosofía de este festival al menos en San Margués si queremos seguir gozando de ese transporte puro que ellos son capaces de transmitir por lo tanto en esta ocasión me gustaría dejar pasar de lado una de las fortalezas de este festival y es que se ha convertido por derecho propio en uno de los referentes nacionales e internacionales gracias a la evolución mediática que los medios de comunicación hacen del mismo pero también ha entrado a formar parte dentro de ese espacio de Oso y Cultura para la gran cantidad de turistas que nos visitan y que cada vez son más el número que demanda gozar de este evento por lo tanto yo espero y deseo que esta fiesta sea declarada fiesta de interés turístico y cultural para la comunidad autónoma de Canarias también ruego que esa gran cantidad de público, de personas que se dan cita cada año en toda y cada una de las actividades sean respaldadas por la presencia de las autoridades insulares y regionales y como no, solicitar también además que sigan apostando por este festival porque considero de forma muy sincera y honesta que no solo es un valor en Ash sino que además pienso que puede ser uno de los referentes más importantes y como decía el propio presidente el consejero de Turismo del escenetísimo Gabino Insular de Gran Canaria en esta misma mesa el pasado año que el folclore lo considera como un signo importantísimo que nos distingue como cultura como pueblo canario que debemos aprovecharlo ya no solo para atraer sino para incentivar y motivar al turista por lo tanto y ya tan solo me reta pues agradecerle su atención invitarle a Ingenio como no para ofrecerle tiempo para compartir cultura para enriquecerlo y por supuesto la amistad para fortalecer la relación humana muchas gracias sin tener una gran consulta porque al final estamos a su disposición y por esto muchas gracias le doy una palabra a la María Méndez Castro que es la gerente del Promotivo importante evento importante evento para Ingenio para Gran Canaria para las Islas Canarias un festival que yo creo que ya solo por la afluencia de vídeos que ha tenido hoy nos ha demostrado en esta su 18 edición porque se ha ganado el prestigio internacional el prestigio Canarias el prestigio internacional también quisiera llamarles la atención por si no lo han visto en el programa la cantidad de organismos públicos pero lo que es más importante empresas empresas locales empresas de carácter insular que colaboran en el festival yo creo que eso da cuenta da cuenta del efecto dinamizador que tiene este festival tiene fácil y que no es fácil de lograr supongo que detrás estará la profesionalidad el cariño con el que se programa con el que se prepara el festival internacional de Ingenio y por otro lado el apoyo de los medios de comunicación para algo que para el turismo de Canarias es muy importante la difusión dentro pero sobre todo fuera de nuestras fronteras de Canarias que se conozca Canarias y lo que en Canarias ocurre y en este caso en el mes de julio pues hay una cita importante que seguro está en el calendario internacional de los festivales de folclore en este caso el festival de folclore de Ingenio pues gracias a la difusión de los canales internacionales de las televisiones y yo creo que introduciendo como nuevo elemento de comunicación las redes sociales internet pues queremos lograr que Canarias sea conocida también fuera en este caso por su cultura ahí me permiten que discrepe que hemos discrepado en alguna ocasión con el alcalde nosotros no creemos que haya una disociación entre el turista que viene a disfrutar a Canarias por su clima principalmente que viene a Canarias a pasar por sus vacaciones a pasar una estancia y que complemente y que complemente esa estancia con bueno con el disfrute de otras actividades que pueden ser deportivas pero y también pueden ser culturales y además actividades digamos que contribuyan al conocimiento de nuestra de nuestra identidad al producto turístico le conviene le viene bien dotarse de identidad por lo tanto lo que quiero decir es que el sol y playa no está peleando con la cultura y tampoco debemos demonizar por tanto al turista que viene principalmente porque así pues nos dan nuestras encuestas viene principalmente atraído por el clima de Canarias pero es que ese clima es el que posibilita que en Canarias ocurran cosas durante todo el año y ocurra esta también por lo tanto la identidad la identidad nosotros también hemos analizado que es algo que hemos quizás dejado de lado en los últimos años en los que si todos los que tenemos algo de memoria recordamos resumíamos pues de cosas como cocina internacional resort más o menos semejantes a los que hay en estos lugares del mundo yo creo que no que el camino va ahora por ofrecer las Islas Canarias con unas condiciones indiscutibles para el desarrollo de la actividad turística pero dotar nuestro producto turístico de cierta identidad y por lo tanto el festival seguro que va a ayudarnos en esa en esa tarea por último quisiera decirles que desde el gobierno de Canarias creo que son 15 ediciones en las que hemos colaborado con el festival es verdad que los momentos no son más propicios pero bueno yo creo que el apoyo también va a quedar patente por la presencia del presidente del gobierno de Canarias que está prevista para la clausura del festival sin más quisiera felicitar a los organizadores empezando por por su alcalde por el director del festival y por el tesón también me consta con el que defienden que este festival no muera y que pueda llegar también a su 19 edición muchísimas gracias Bueno señores y señores muy buenos días ya practico todo lo que se ha dicho aquí en la mayoría de las cosas lo importante no es llegar sino mantenerse y este año pues los 18 años yo cuando cumplí la mayoría de edad era los 21 pero ahora es a los 18 pues ya tiene el festival mayoría de edad con los 18 pero este festival yo quiero incidir en tres cosas en primer lugar esto ante todo es un encuentro de cultura de etnografía de danza y cantar no es un simple encuentro musical la música es un idioma del mundo todo el mundo lo entiende pero ante todo es cultura que quiere que no es un evento de tabaganería de perlas de vino ni nada ni un simple concierto de esos que se ponen a las tres o cuatro de la madrugada que nadie lo ve en las televisiones por lo tanto es un gran mérito de coro y danza de la vía de ingenio ingenio arte artesanía un mérito de tener esa iniciativa hace 18 años y se ha mantenido y por lo tanto como se ha mantenido la vía de ingenio dentro de unos días se va a convertir en un foro internacional no solamente porque existe cuando comenzó no existía internet ahora existe internet y la gente lo ve por internet desde fuera por eso esa internacionalidad es evidente no es un simple pastiche que se pone ahí ahí me consta porque yo tengo bastante contacto con américa desde el punto de vista folclórico y están pendientes de este festival pertenezco a a la federación de coro y danza faciles de españa y nos reunimos todos los años y siempre sale la palabra ingenio cuando el festival y el festival y están todos ansiosos por venir a participar al festival de ingenio y luego a nivel regional pues imagínense yo tengo siempre un pie en tenerife y otro aquí y en las islas y por lo tanto ahí están los chicharreros con sana envidia pues en el festival de ingenio los palmeros yo estoy muy vinculado a palma ya están pensando en ingenio aquí harían fila por participar en este festival y por qué porque estamos solidarios en un simple festival es un encuentro solidario de cultura durante unos días la vía de ingenio pues se convierte y lo que se ama es lo que se conoce se convierte en una aglutinación de culturas es decir de gente de muchos países conviven solidariamente un intercambio y ahí les digo a los medios de comunicación que es muy importante es un simple festival a mí me duele muchísimo porque hay muchas ingenio no tiene cavidad para millones de personas ni miles de personas sería un desbordamiento porque no tiene sitio ni tendría sitio pero hay mucha gente que está enferma mucha gente que no se puede trasladar a la vía de ingenio y quiere ver el festival y ahí me duele muchísimo y eso va directamente a las cámaras de televisión que me pongan el festival a la una de la madrugada a las dos a las tres sin previo aviso y además las televisiones privadas pueden hacerlo porque con su vertiente pero las televisiones públicas se pasa con las televisiones públicas que las pagamos todos y que dónde están las televisiones y yo lo digo porque he sido muchos años estando dentro del medio de televisión yo soy una persona de la comunicación claro ahora estoy colaborando con periódicos o con radio no ahora con la televisión porque no he querido pero desde luego me duele muchísimo que me ponga este festival hoy me han dado una alegría que dice que se va a poner a las siete de la tarde uno de estos días pero yo quiero que el festival se ponga a las diez porque esos son los partidos de fútbol es más importante un partido de fútbol que un festival cuando este festival ya vendrá la tercera ahí yo discrepo un poco con lo que ha dicho aquí la señorita es decir por supuesto es que hay que poner si la vía de ingenio tuviese la playa de Mascaloma estoy seguro segurísimo la playa del burrero una gran playa pero no tiene trascendencia turística pero si tuviese la playa de Mascaloma pues sería lo mismo ya se lo he dicho al consejero amigo mío y yo tengo mucha amistad con el ayuntamiento de San Bartolomé pero ahí está Arona en el sur de Tenerife que es un importante centro turístico y Arona tiene desde hace ya tres años jueves, viernes y sábado no se va a comparar Arona las playas de Arona con las playas de Mascaloma yo soy regional pero imagínese se llena de turistas que van buscando el sol y la playa hay sus chiringuitos hay su mercadillo y hay comercio y eso es una iniciativa del concejal de turismo de Arona de hace tres años y se está repitiendo se hace en los cristianos se hace en la playa de las américas y en las galletas la gente va al sol a la playa y a las siete de la tarde se llena ciento y ciento y lo siguen manteniendo lo hicieron por tres meses ahora lo llevan casi todo el año y eso es importante decir por supuesto Canarias es sol playa pero Canarias es cultura y nosotros tenemos somos un pueblo atlántico somos un pueblo europeo con vocación americana y por lo tanto tenemos que luchar porque Canarias no somos el culo del mundo perdonen la expresión Canarias ha sido un pueblo mestizo intercontinental y por supuesto no somos unos puntitos en el mundo sino por algo y ahí hay que felicitar a la vía ingenio por algo se conoce más Gran Canarias se conoce Canarias y se conoce España pues sí no es chauvinismo yo no presumo de chauvinismo se conoce y esto te hay que darle la importancia que tiene esto no requiere un simple festival ni esto es una cuestión de charanga de como hay ciertos programas de televisión no esto ante todo es cultura es arte es etnografía y ante todo es canariedad que es lo importante y también que hay que mantener y no sigo hablando más porque si no me echan de ahí Presidenta de la asociación de canaduras de la vía ingeniería por usted estar aquí en esta rueda de prensa la asociación de canaduras de la vía ingeniería presenta una nueva edición de desfiles de moda cará una pasarela de cosmodelos expulsivos creado a partir de la destreza la vocación y la conservación de la artesanía más distinguida del municipio el calado el calado y más concretamente más concretamente que en la vida de ingeniería ha pasado de los manteles la servilleta o los paños realizados no solamente en trenzados hilos básicamente como fuentes de ingresos o de economía e auto autoconsumo hasta llegar hasta llegar gracias al tesón de las muchas caladoras que aún mantiene viva esta tarea de sanar a la fin a las finas treitas y complementos para vestir e incluso trajes de novia y de fiesta la colección de este decimacuarto desfile de moda carácter vuelve a conjugar la delicadeza la delicadeza técnica del calado con la exquisita creación de los diseñadores cuya mezcla de creación dará como resultado un gran desfile que se respira una identidad fresca fresca cuatro serán los diseñadores que a partir de esta edición Cristóbal Vidal de Galicia o Pardo Machini de Lanzarote y dos jóvenes diseñadores del municipio de Ingenio Virginia y Nátaly más de medio centenar de trajes de comuniones de botas vestidos de fiesta ropa infantil y complementos conformarán la colección de este año las cuales llevarán a consigo un sello de caridad y de extensión única este nuevo desfile sufre una vez más un importante reto sin apenas contar con recursos económicos ni fuentes de finalización más que la aportación y ayuda del ayuntamiento de Ingenio el día 4 de agosto a las 21 horas será el momento elegido para mostrar el hermoso arte del calado en un entorno natural e incomparable como es el parte nuestro en la vida de Ingenio queda todo invitado con su estilo vestido calado a mi simplemente antes de dejar la información el festival estoy seguro que no hubiese sido nada ni hubiese sido lo que es hoy sino gracias a ustedes a las pequeñas, medianas y grandes empresas que la verdad que creo también dar la bienvenida a Casa África este año después de varias ediciones intentándolo este año ha sido un año yo creo que bueno para ellos desde aquí gracias a su director general y también como no aunque la la directora de Promotor ha pasado un poco de filo pero sí que es verdad que para mi es muy importante que este año en la 18 edición sea la primera vez en el festival la primera vez en 18 años que un presidente del gobierno de Canarias vaya a estar presente es algo que he agradecido personalmente al presidente y que la verdad que va a darle el caché y el estatus que se merece a este festival y sobre todo en un momento tan importante como este año que estamos pues casi culminando ese expediente para conseguir la declaración de fiestas de interés turístico cultural para toda Canarias por lo demás como bien ha dicho también el director las cosas de palacio son así y hay grupos de los que están en el programa que posiblemente algún grupo puede que se nos quede en la embajada por problemas de visado y cuestiones pero bueno que no hay problema pero sí que podrá cambiar desde aquí ya pido disculpas porque son gestiones que se hacen desde noviembre del año anterior y a veces pues personas que te dan su palabra como que van a estar aquí y dos semanas antes te dicen que hay problemas en la embajada no nos da tipo material para trabajar con con el ministerio y con las demás embajadas pero bueno quitando eso la actividad del festival se mantiene y lo que sí les invito y les invitamos a todos los que estamos en la mesa a que vengan a que participen a que disfruten del festival y que comprueben en sí mismos qué es este festival y me quedo con una frase que siempre me decía mi madre que aparte mi madre se llama igual que este señor que está aquí con un apellido y todo y es que para saber dónde queremos llegar y nunca nos olvidemos de dónde partimos porque seguramente eso es la seña de identidad por la que los que vienen a visitarnos nos van a adorar y eso es lo que pasa en Ingenio los que vienen adoran el festival muchas gracias y ahora las preguntas que ustedes quieran nos estemos a la mesa ¿cuál es el presupuesto con el que cuenta con el que cuenta está en el festival y la comparación con el año pasado se ha aumentado se ha incrementado se ha incrementado la aportación con la aportación con el presupuesto que tiene el festival ha bajado no te sabe decir el porcentaje pero ha bajado muchísimo prácticamente este año creo que escasamente hemos llegado a 120 mil euros entre aportaciones de empresas aportaciones de ayuntamientos y aportaciones de los organismos que están aquí representados pero bueno a pesar del bajón importante pues este festival en su momento ha tenido un coste bastante importante pero sí que es verdad que cada año hemos ido amoldándolo a la situación municipal como es lógico porque antes que nada hay que preservar las instituciones municipales pero realmente el presupuesto aproximado hay que hacer final la cuenta de la abuela porque siempre hay costes cosas que no tiene uno contemplado pero aproximadamente unos 120 millones ¿Los grupos internacionales anuncian cuáles son los que pedirán? ¿Los grupos internacionales en principio estaría en la INE que está bien? y yo te lo transmito como nos lo ha transmitido nosotros la Secretaria de Ciudad de la Valle de la Embajada de España en Montpare tiene la posición de los pisados pero por un problema informático la embajada no le puede pedir los certificados entonces la han mandado a dos días de distancia que es en Doha trágate esa victoria tienen que recoger los pisados en Doha regresar a Montpare a Delhi para coger el pueblo y en ese proceso estamos siempre en conversaciones a ver cómo se va desarrollando el tema y luego también suratrio por el mismo motivo incluso lo iban a acompañar dos altos ejecutivos nos dijeron que era ministro no sé si era ministro o no pero bueno incluso teníamos unos del reservado porque su jerarquía así no lo demandaba pero a última hora pues tienen problemas incluso con la embajada ya les digo la reserva de los bienes yo para esos señores y obviamente ya todo preparado y en eso estamos esperando la cuestión es que como decía anteriormente que te llega la noticia cuando ya no tiene prácticamente imagen de maniobrariedad de tomar los tipos de decisiones que puedan favorecer esto se solucionó a la península la semana pasada el festival de burgo que pide un grupo porque se le había caído 3 pues bueno localísimo otro en francia se murió porque este me pasó y coordinó también algún circuito en la península los locales en francia se desplaza hacia haen haen viene a murcia y de murcia cogen una huevo y a las 11 horas estaban en burgo ya por la noche estaban actuando y haciendo el pasacalle y todo o sea con una huevo la vamos a solucionar nosotros aquí tenemos el problema de la inscribirá es tremendo nosotros tenemos no sé si siguen público con cierta con cierta astucia y más ya tenemos las reservas hechas en un año porque no son residentes bueno pues ahora mismo hemos preguntado cuánto está el billete y está a 425 euros por billete eso para nosotros es una quimera entonces claro tenemos que hacer la cesta esta artesajamente hablando con el mundo si se caen si se caen ¿no tienes alternativa al estado? ¿o simplemente parian? no estaría estaría armenia está brasil está marburos también está también presente este año porque la idea es traerse en ediciones anteriores íbamos a traer desde water pero no podemos porque para ello se agrada tanto la bajada como la subir entonces hemos optado por el corte de danza de Brian de la BOMER que también nos dice que hará sobre la bajada de la BOMER bueno los grupos anfitriones y como no hay una serie de grupos de personas migrantes que traigan en Canarias hace ya muchos años y tiene un grupo de alta calidad de tíos que tengo van a participar dos uno de Argentina y otro de México y bueno según se vaya desarrollando el encuentro pues podrán participar y para preguntar cómo es que en la bajada ...